El senador Luis Alberto Heber valoró como muy positiva la elección y afirmó que superaron los votos de las dos últimas elecciones. A las 22.45 de ayer en conferencia de prensa dieron los primeros datos. Podemos afirmar desde aquí a todo el país, a todo el Uruguay y en especial a nuestros compañeros jóvenes de todo el país, de que el Partido Nacional en esta elección de jóvenes va a superar los 65.000. La juventud nos ha regalado 65.000 voluntades que nos aseguran que hay Partido Nacional para rato y que vamos a regalar la juventud. La última cifra indica que fueron 68.197 los jóvenes que votaron. Si bien los dirigentes registraron algunos casos aislados por incidentes vinculados al pago de votos, más allá del repudio, el senador Delgado destacó el compromiso que hubo con la votación. La verdad, algunos se va a estudiar, creo que hubo un caso que se trascendió por ahí, no sé si es cierto, la verdad, en 23.200 candidatos, si alguno le robó, obviamente lo reprobamos, pero la verdad no sé si es cierto, la elección trascendió y transcurrió ayer sin problemas, con gente, sobre todo con compromiso, con convicción, con ganas y con muchísima alegría.